Vamos a contarles ahora que la comuna de Santa Tecla junto a una asociación ciudadana inauguraron una nueva plaza para el sano esparcimiento de las familias del municipio y sus visitantes. Los detalles de este nuevo espacio nos los presenta Tatiana Funes. En esta inauguración de la plaza, asociación... Las familias de Santa Tecla ahora tienen un nuevo espacio de convivencia y recreación. Se trata de la Plaza Tecleños de Corazón. Ubicada en la zona norponiente del Parque Cafetalón, cuenta con 400 metros cuadrados que durante mucho tiempo fueron subutilizados según el alcalde de esta localidad. Esto es un ejemplo de cómo con pocos recursos se puede recuperar un espacio que antes estaba pedado para los ciudadanos, que estaba totalmente perdido. Y esto es lo que estamos haciendo, recuperando espacios para entregarlos a la ciudadanía. Ahora este será un nuevo punto de encuentro para la familia tecleña, es un punto de descanso. Su construcción se logró mediante la coordinación de la Alcaldía y la Asociación Tecleños de Corazón. Esta plaza es un símbolo realmente de lo que estamos haciendo, de esos grandes reconocimientos, de esa identidad cultural que caracteriza a nuestra gran ciudad. Y por ello vino lo de la Plaza Asociación de Tecleños de Corazón. Y aquí siempre hemos luchado porque Santa Tecla crezca, porque Santa Tecla sea más bella. Y una de las cosas que creemos es la ciudad en sí, el darle un par de recreación. El acto de inauguración coincide con la conmemoración de los 165 años de fundación de la ciudad de Santa Tecla. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.